Cuéntanos el nombre de tu primer amor. El real, el real, el primer amor. Mi sueño es cruzar fronteras. Mi sueño es poder lograr un lugar en este país tan lindo. Cuéntanos el momento más bochornoso o difícil que hayas tenido con alguna fanática o fanata. Si te tuviese que decir algo como negativo, que tampoco me parece negativo, es... Amigos de Conexión, bienvenidos a otro programa más con sus artistas favoritos, con las entrevistas más divertidas. Brent, te saludo otra vez a la distancia. ¿Cómo estás? Hola, Majo. Aquí está con nosotros un guapote que canta hermoso. ¿Cómo estás, Decio? Bienvenido a México. Hola, Brenda. Hola, Majo. ¿Cómo están? Juan, la verdad es que muy contento. Me hubiese encantado poder estar con ustedes en persona, pero hay que acatar, pues, las medidas, ¿no? Cuéntanos el nombre de tu primer amor. El real, el real, el primer amor. Mari Rí, mamá. ¡Oh, qué lindo! Sí, claro. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Uy, así de, sin pensarlo, teletransportar. Porque el proceso de subirme al avión, pasar migraciones, dejar la maleta, bajar, esperar la maleta, no tienen ni idea de lo que es. ¿Qué querías ser de grande cuando eras niña? Cuando, cuando se canta el cumpleaños, ¿no? Siempre toca soplar la vela y pedir un deseo, ¿cierto? Imagino que eso es como muy latín. Exacto. Bueno, yo de los nueve años, cada vez que soplaba la vela, yo cerraba su vez y decía, quiero ser cantante. Quiero ser cantante, te lo juro, siempre. ¿Cuál es tu sabor de helado favorito? Antes era vainilla, hasta que tuve una infección estomacal y nunca más pude volver a tomar vainilla. No sé por qué, no me preguntes por qué. ¡Qué triste! Le agarré como así una... y luego la fresa. Como alergia. Sí. La fresa. Pero, y luego fresa. Fresa, en verano, qué rico un helado fresco. ¿Tienes una película favorita? ¿Cuál es? Braveheart. ¿Qué es? ¿La de Mel Gibson? Sí, sí, sí. Sí. La de las caras pintadas, ya, ese es, te juro que es mi película favorita de la vida. ¿Cuál fue el último contacto que llamaste por película? El último contacto hace, es más, hace un ratito a mi esposa. Confiésanos tu gusto culposo en general de toda la comida. Levantarme a las cuatro de la mañana y comerme solito un helado, pero de leche. ¡Yummy! De leche, así súper hermoso. Así de grasa, ya. Cuéntanos un poco de Siempre te vas, es tu nuevo sencillo, bueno, salió en junio. ¿De dónde nace como toda esta idea creativa? ¿De dónde surge todas las ideas para este proyecto? Es esa canción que uno dedica a esa persona que extraña, ¿no? Y como te digo, todo surgió porque yo necesitaba, después de por lo menos ocho meses de no lanzar ningún tipo de música, de estar pues, porque a mí emocionalmente me cayó muy duro el tema de la pandemia. Porque yo tenía una vida y una rutina bien fuerte. En el 2019 yo vine a vivir a México y vivía acá de lunes a jueves y de viernes a domingo en Perú. Entonces, para mí, esta canción es un volver a comenzar, es volcar además muchas emociones, ¿no? Es como volcar todo eso que he extrañado en una canción y creo que quedó la verdad que es muy linda. Es una realidad. Son los más de dos millones de reproducciones de tu video. Oye, ¿qué te han dicho en tus fans? Cuéntame. Bien, contento. Muy feliz. Muy feliz porque el que tengas un público tan lindo que hasta en los momentos más difíciles sigan apoyándote es enorme. Más que ser un número, porque para mí los números sí son importantes, pero no son lo más importante. Es lo que significa dos millones de vistas en YouTube, que es, o más de dos millones, así que estamos como casi en 2.5. Es que siguen conmigo y eso es muy lindo. ¿Con qué limitantes te topaste a la hora de realizar este sencillo en pandemia? A ver, primero las voces las tuve que grabar a distancia. No pude volar en ese momento a Colombia, que es donde están mis productores. Por otro lado, dos días antes de grabar el video, una persona del equipo cayó con COVID, así que casi se cancela. Había como hacerle nuevamente prueba a todos porque habíamos estado en reuniones previas. O sea, todo un reto, ¿no? Pero por otro lado tuvo cosas muy gratificantes, como por ejemplo Paula Montes, la modelo que protagoniza el video conmigo. Es una top model peruana que ha sido modelo en videos con Maluma, con Nicky Jam, con Sech, con Palvin, en fin. Y que ella es peruana y que justo estaba por pandemia en Perú porque estaba visitando a sus papás y cerraron fronteras y se quedó. Así que cuando pensé en quién podía ser ese modelo, tuve la suerte que me dijeron, oye, ahí está top model peruana. Que yo no conocía, la verdad, no nos conocíamos personalmente, sabía de ella, no nos conocíamos personalmente. Y está en Perú justo, así que la de me elige, oye, sé que estás en Perú, me encantaría que seas parte del video. Y bueno, y se vio y quedó lindísimo el video, la verdad. ¿Hay, no sé, algo que desees todavía por cumplir? ¿Qué es? ¿Qué es tal vez algún recinto muy importante en donde te tengas que presentar, que sea tu máximo sueño? Mi sueño es cruzar fronteras, mi sueño es poder lograr un lugar en este país tan lindo, que además, donde me siento muy en casa, donde, no sé si han escuchado esto antes, pero Perú y México tienen cosas muy similares, obviamente ustedes son un país mucho más grande, pero la gente es muy parecida, la cultura es muy parecida, es gente muy calurosa, muy linda, ¿no? Y me siento muy en casa, no lo voy a negar, y de verdad que no lo digo porque, a ver bien, me siento tan en casa que ya estoy viendo el tema de mis papeles migratorios, y todo porque siento que necesito estar por acá más tiempo. Entonces, si me preguntas cuál es mi sueño, mi sueño es eso, es poder lograr un lugar en este lindo país y que el público me dé la oportunidad. Damos la sorpresa de quién es este dueto que estás preparando, preparando, y adicionalmente, nos tienes que decir quién sería tu dueto ideal, o sea, si pudieras soñar con cualquier artista, ¿con quién te gustaría hacer un dueto? Les voy a tirar un par de pistas, no lo voy a decir yo, Ustedes es cantante y actor, ¿ok? Es muy, muy querido, es muy querido por México. Tiene una película ahorita que está súper hipertaquillera, está rompiendo, y él es el protagonista. Vadir Darvés. ¡Asa! ¡Ah, muy bien! ¡Qué padre! Ya queremos escucharlo. Se viene una canción con él, es un tipazo, un tipo muy talentoso. Es una canción que tiene un mensaje bien interesante del empoderamiento a la mujer, bien interesante de que a veces es mejor estar sola que mal acompañada. ¿Sabes? Aquí me hubiese encantado ver al nuevo desenvío a Michael Jackson. Me hubiese encantado. Yo creo que lo reviviría a él. Un dueto, claro. Y se da el dueto increíble, pero ya solo verlo en concierto ya hubiese sido suficiente para mí. ¿Para ti qué es lo más difícil de ser una figura pública? Para mí es una chamba más. Para mí es, o sea, yo siento que ser cantante, ser actor, ser una persona pública, es una chamba más tan importante como ser médico, administrador, lo que quieras. Es una chamba y le tengo mucho respeto a mi chamba y tengo muy claro además que el público es el gran jefe. Cuéntanos, así, el momento más bochornoso o difícil que hayas tenido con alguna fanática o fanata. Si te tuviese que decir algo como negativo, que tampoco me parece negativo, es yo ponte a los haters en redes sociales y las respondo a todos, ¿no? Y los evidencio y ya cuando se pasan de la raya, los pongo, les pongo la luz encima y que sean responsables de sus acciones, ¿no? Porque siento que lo que sí siento es que no por ser una persona pública tienes que aceptar maltrato. Claro. Yo no me meto con nadie, yo no maltrato a nadie, entonces no me maltrates. Y si me maltrata, pues te voy a hacer público. Gracias, Brenda, gracias, Majo, gracias por su tiempo y gracias a Leraldo por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Espero que pronto podamos estar en vivo y en directo. Así será, Encio. Muchas gracias otra vez por la entrevista. Y bueno, gracias a todos ustedes que nos ven con estas entrevistas. Nos vemos próximamente con otro artista. Cuídense mucho, gracias. Nos vemos.